La suerte no es un factor. Algunas personas son sensitivas y otras no. Tal vez es una nueva etapa de la evolución humana. Por eso hacen estos estudios. Cyrano. Oh, Dios, tiempo. Quiere que le hagas caso. Ya no juegas con él, amigo. Cyrano. Quiero que molestes a mamá, Cyrano. ¿Cómo haces para que obedezca? Pensé que en la pierna de mi mamá hay una galleta. Su misión es comerla. ¡Ay, quédate! ¡Quédate! ¡Ah!